Imagínese, todo el mundo se pregunta cuándo se va a ir Pedro Sánchez. Cuando le echemos. Cuando le echemos. Vemos a una sociedad, es verdad que hay una clase, digamos, una sociedad civil que sí se está movilizando, que está poniendo denuncias, querellas, querellas, pero luego vemos otra gran parte de la sociedad que directamente no hace absolutamente nada o parece que no hace absolutamente nada. ¿Qué tendría que pasar más en este país para que fuera la última gota de tanta indecencia de Pedro Sánchez? Catarsis. Y quiero colaborar a esa catarsis. Así que en próximos días, no, qué cojones, mañana voy a publicar varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es un fragmento de una entrevista con Villarejo en donde explica cómo el entonces director del CENI ordenó el asesinato sumario sin juicio de una persona. Lo anuncia el señor Villarejo, no yo. Voy a publicar también documentos sellados de la señora Corina en donde explica que huyó de España por la amenaza de muerte de altos cargos del CENI. Sellaito. Eso se publicará mañana. Mañana. Esta misma noche, si no acabo tarde aquí. ¿Cuál es el precio a pagar por esto? Todos los medios de comunicación acobardados, diciendo que soy un criminal, ¿por qué no he declarado el IVA? Yo es que no tengo miedo. Estoy hablando con una persona que es libre. No tengo ningún miedo. Pero usted habla de no declarar el IVA. Nadie dice que lo que diga sea mentira. Ni lo de José Bono tampoco. No escucho a nadie que diga que es mentira lo que estoy diciendo. Usted, imagínese que es presidente del gobierno y todo el mundo dice que no quiere declarar el IVA. ¿Le parecería eso? Hombre, lo declararían porque el IVA que declararían sería infinitamente menor. Es que la gente no quiere no declarar las cosas. La gente lo que no quiere es que por pagar impuestos se vayan a la ruina o no pueda pagarse los libros del cole de su hijo. Eso es lo que no quiere la gente. Pero ¿qué persona no quiere pagar sus impuestos? Yo pago mis impuestos. Joder. Bueno, una tal de una IVA, etcétera. Pero quien vea mi declaración de bienes y quien vea lo que yo pago de impuestos se le caería la cara. Dicho lo cual, porque la gente se va de este país. Pero es que esto no es pagar unos tus impuestos. Esto es eres un esclavo o no lo veréis. Así de claro. O sea, por eso la gente cuando tiene una obra en su casa lo paga en efectivo. ¿Y estaría usted a favor de la insumisión fiscal? Pero vamos, yo... Bueno, ¿qué es insumisión fiscal? Claro, porque luego puedes decir que es que estás incitando a un delito. Yo, como diferencia mucho entre ilusión y evasión fiscal, Dios bendiga al castellano que tiene la maricación. No, no, evasión fiscal no. Insumisión fiscal quiere decir que durante un tiempo hubiera insumisión aunque luego se pagaran los impuestos. Yo es que soy... Para, de alguna forma... Yo es que no soy pujdemont de... Para parar una situación de injusticia y de... No, yo creo que las leyes están para cumplirlas, evidentemente, algunos con unos errores o no, pero las leyes en general están para cumplirlas, ¿no? Dicho lo cual, si puedes eludir impuestos de la mejor manera posible, por favor, español, hazlo. Porque si encima de que te apalean y que te estabilizan, eres tonto y pagas hasta el último oro, que te puedes ahorrar, si puedes desgrabarte cualquier cosa, por favor, español, desgrábatelo. Porque el dinero no va a las escuelas y a las carreteras, que encima ya pagamos con más tasas. El dinero va a los ministerios de Irene Montero y a las comisiones de las mascarillas FEI, que es el único motivo, por cierto, porque se implantó el estado de alarma. Porque luego, para el 8M, etc., le dio igual el virus, etc. Lo hicieron única y exclusivamente porque la gente no entiende que la letra pequeña de la legislación, cuando se aprueba un estado de alarma, permite una lasitud a la hora de fiscalizar las cuentas muchísimo menor y hace que no tengas que responder ante un juez por ciertas firmas de contrato. Por eso un chaval de 25 años, amigo íntimo del hijo mayor de un ministro, se monta en su propia casa una empresa sin trabajadores de ningún tipo y se levanta un contrato de 20 millones de euros en mascarillas FEI que nunca llegaron. Uy, vaya que escándalo. Así nos roban a los españoles. Pero oye, perdonadme, lo grave, el IVA que no pague.